Desde FEDELOJAS y la comunidad del sector inmobiliario enviamos un cordial saludo a la audiencia de ámbito jurídico. Hoy queremos contarles nuestro análisis sobre el proyecto de ley número 397 del 2024 que busca modificar la ley 675 del 2001 que enmarca el régimen de la propiedad horizontal. Algunas de esas modificaciones ya están cubiertas con otras normativas o podrían ajustarse mediante una reglamentación sin necesidad de hacer un cambio estructural a un régimen que actualmente opera de manera correcta. Empecemos con la edición del artículo 100 que habla sobre los servicios de hospedaje o alejamiento temporal en la propiedad horizontal, también llamada como vivienda turística, donde se tuvo un cambio relevante. En la erradicación, el proyecto de ley establecía que la actividad estaría permitida salvo que la asamblea con propietarios lo prohibiera mediante una mayoría calificada. Después de su primer debate, y seguramente por la presión de asociaciones de vecinos y medios de comunicación que resaltaron el riesgo de convivencia que implicaba mezclar un uso residencial con un uso turístico, la redacción cambió, ahora se prohíbe la actividad del alojamiento temporal o vivienda turística, salvo que una mayoría calificada de copropietarios lo permita. Este cambio representa un avance significativo para el sector, equilibrando los intereses tanto residenciales y turísticos, preservando la convivencia y el uso adecuado de las propiedades dentro del régimen de la propiedad horizontal. Evitar que las viviendas cambien de tajo a un uso turístico también permite conservar el equilibrio de oferta y demanda de arrendamientos de vivienda urbana, tema que es necesario para mantener el inventario que requieren las familias locales para conservar su calidad de vida de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Otro de los cambios es la definición del principio de libre iniciativa empresarial, donde notamos que se amplía su redacción para desarrollar actividades económicas sin respetar las normativas urbanísticas y los reglamentos de la propiedad horizontal. Esta modificación podría ir en contravía de las disposiciones urbanísticas y afectar la armonía, convivencia y funcionalidad de las copropiedades porque, al igual que en el caso anterior, el uso de vivienda no es compatible con usos comerciales o de otro tipo. De hecho, en los reglamentos de propiedad horizontal se deja de manera expresa que no se pueden tener otros usos diferentes a la vivienda que se autorizó ya que debe respetarse la norma en aras de una buena convivencia y la calidad de vida de las familias. La tercera novedad sobre la que llamamos la atención es la obligación de enajenar bienes comunes de uso exclusivo a los propietarios que pueden disfrutarlos debido a su localización, como son las terrazas o los patios. Esto pasaría a ser de facultativo a obligatorio. Esta decisión podría afectar los derechos a la propiedad, requeriría recalcular los coeficientes y modificar escrituras públicas, además de modificar las expensas comunes, imponiendo trámites y costos adicionales a los copropietarios. También hay tres modificaciones en cuanto a control y las funciones. Empecemos por la adición de la función de inspección, vigilancia y control a las alcaldías distritales y municipales. Para ello, se requeriría una fuerte capacitación a los funcionarios de las alcaldías sobre el régimen de propiedad horizontal y su aplicación en el día a día, porque podrían presentarse criterios opuestos o subjetivos. Si no tenemos funcionarios capacitados que comprendan el régimen de propiedad horizontal para aplicar las sanciones de manera justa y coherente, vamos a tener aún más inconvenientes. Además, se requiere de una planta de personal suficiente para atender la cantidad tan grande de inconvenientes que se generan al interior de las copropiedades. También es evidente que el proyecto de ley quiere que algunas funciones que son de la Asamblea queden en manos del Consejo de Administración, incluyendo prohibiciones a los mismos copropietarios de dicho consejo. Estas modificaciones podrían vulnerar los derechos de los copropietarios que a su vez forman parte del Consejo de Administración. Otra de las novedades es la adición de requisitos para la inscripción en el registro de administradores, porque exige formación académica en el grado de tecnólogo en la propiedad horizontal. Esta exigencia podría limitar el ejercicio legal de la profesión, excluyendo a profesionales que hoy no cumplan con este requisito específico. Las calidades que se le exijan al administrador de propiedad horizontal deberían formar parte del catálogo de cualificaciones consolidado a partir de lo dispuesto en el artículo 194 de la ley 1955 del 2019. Este catálogo debería contemplar las distintas calidades y actitudes necesarias, determinando así el nivel de idoneidad de los administradores y su reconocimiento y remuneración en el mercado laboral. Ahora que las mascotas también son un miembro o se consideran un miembro más de la familia y son motivo de tantos conflictos de convivencia, es importante aclarar que las copropiedades sí están en la facultad de establecer requisitos para la permanencia de mascotas. Si bien es difícil prohibirlas debido a los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional que salvargan la tenencia de mascotas como parte del derecho al desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar. Así se pueden regular las condiciones de tenencia exigiendo reglas internas que garanticen la sana convivencia. El proyecto de ley busca que los reglamentos de la copropiedad horizontal no tengan disposiciones que prohíban la tenencia de mascotas. Sin embargo, sí establece condiciones para la tenencia responsable como no permitir que deambulen libremente por las zonas comunes, exigir que siempre vayan bajo la supervisión de sus tenedores y que en caso de que requieran un manejo especial de ir provista a las mascotas con su voz al y contar con los permisos correspondientes a las normatividades vigentes. Otro de los temas interesantes es que se incluye mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad y personas mayores en las unidades inmobiliarias. Se establece que las copropiedades existentes podrán realizar adecuaciones de manera progresiva para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad. Además, este proyecto de ley busca asegurar que las personas en condición de discapacidad y los adultos mayores tengan garantizada la accesibilidad en todos los espacios de liberación y de votación dentro de la Asamblea General, Consejo de Administración y cualquier otra autoridad interna de la propiedad horizontal. Otra de las modificaciones corresponde a la lista de morosos y la protección de avias data, donde el artículo 30 de la Ley 675 del 2001 dispone que la publicación de lista de morosos pueda hacerse en lugares donde no exista tránsito de visitantes. Sin embargo, según la sentencia C-328 del 2019, se permite la publicación de listados de deudores en mora y esta acción no viola derechos a la intimidad, a la avias data ni al principio de proporcionalidad. No obstante, el proyecto de ley 397 modifica este parágrafo del artículo 30 y lo que establece es que la publicación de morosos solo podrá hacerse respetando las políticas de protección de datos personales, especialmente en lo que respecta a no publicar información sensible o privada de las personas, pero la facultad de publicar los listados de morosos se mantiene. También se incluyó el tema de implementar gradualmente los procesos de reciclaje. Esta medida es un paso importante hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, ahora que tenemos ciudades donde casi el 70% de la población habita en propiedad horizontal. Establecer sanciones por no cumplir esta obligación puede ser una herramienta efectiva para asegurar la adopción de estas prácticas. Sin embargo, es importante que estas sanciones sean proporcionales y justas y que vayan acompañadas de programas de educación y apoyo para ayudar a los propietarios y residentes a cumplir con las nuevas regulaciones. En conclusión, este proyecto de ley presenta modificaciones a la Ley 675 que en muchos casos abordan temas que ya están cubiertos por otras normativas o que podrían resolverse mediante la reglamentación en lugar de cambios estructurales a un régimen que funcione adecuadamente. Desde Federal Honjas recomendamos considerar cuidadosamente si estas reformas son realmente necesarias o si podrían alcanzar los mismos objetivos a través de ajustes menos disruptivos en un marco legal que funciona y que ha tardado varios años para que habitantes y usuarios de las copropiedades entiendan y acaten las mismas normas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!